¡Belleza! ¡Uh! ¡Uh! ¡Belleza! 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 ¡Y belleza! ¡Ya ya ya! ¡Haz malo 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 en el feste! ¡Haz malo 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 en el feste! ¡Haz malo malo en el feste! ¡Haz malo malo en el feste! ¡Haz malo en el feste! ¡Haz malo en el feste! ¡Haz malo tiempo! Loco es que vengo con el estilo coherente Bueno, sabés que la pelita tú siempre nos sientes Para que veas que tu neta está te lo veloz que intentes Mi belleza es lo tan ente No, no lo creo, que tu belleza esté en tu cerebro, porque tu cerebro está muy negro Y tú no eres bello en tu mente, porque has tenido tu pelo constantemente Ay, otra vez el hueón de mi pelo, te lo juro que lo parto cuando vengo en el terreno Este huevonazo siempre hablando de mi pelo, porque nunca tiene ni un argumento bueno ¡Vamos! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Vamos! 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 Si es de la belleza que tengo que hablar, buena con tu preparada, eso es lo que va a pensar Si es de la belleza lo que tengo que hablar, si hablo de tu cara ya me da ganas de voltear Uy, te volteas, porque yo te rebano, obviamente volteas porque sabes que te gano Panas, sabes, te arraso, en esto eres un payaso, críticas y gritas, la gente no te hace caso El único que te grita es tu amigo, y encima que tu rima está carita Parece que vete conmigo, y estoy saliendo aquí, tú no tienes belleza porque no es bello ni lo que haces en free En free, pero tengo el skill, pana yo te aniquilo cuando vengo en el league La gente sabe que yo te parto con el kashi, que es mi culpa si no puedes rapear con mi skill Esa huevada lo puede hacer cualquiera, huevada de martil Mientras que yo me toco como quiero, porque a las finales voy primero, tú serías terna como civil Y no lo entiendes bien el misil, me falta uno para terminar este film Hermano, y esto es nobleza, el rey con la belleza y él con la simpleza